Este grupo se formó hace 10 años y ha querido despedirse aquí. También tocaron hace 3 años aquí en Bolero. Solo me queda deciros que ellos hacían canciones hechas por ellos mismos. Ellos son Juan Javi y ellos son Triangle. ¡Venga, un aplauso! ¡Venga, un aplauso! Esa reina del lugar, ahí viene la plaza y me gusta bailar. Ahí viene la plaza y me gusta bailar. Y todo está roparonado, esa reina del lugar. ¡Venga, un aplauso! 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 Le gusta bailar, y cuando está roca dorando, esa reina del lugar, ahí viene la plaga, le gusta bailar, ahí viene la plaga, le gusta bailar. Y cuando está roca dorando, esa reina del lugar, y cuando está roca dorando, esa reina del lugar. ¡Gracias! Música 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 Música